Saludos amigos. Ministra Palencia, su festejo es cruel e insultante. En estos momentos, el Ecuador masculia entre dientes una especie de maldición ante lo expuesto por la ministra Mónica Palencia, encargada de los asuntos de gobierno, en el gobierno del presidente Novoa, por supuesto. Al ser consultada por una reportera al terminar la fiesta de Guayaquil el pasado 25 de julio, para la señora no hay que hablar de seguridad, no hay que hablar de crímenes, no hay que hablar del incumplimiento del Plan Fénix, no. Hay que hablar de festejos, porque ella, ella al menos está de festejo. No son mis palabras, son de Elia. Escúchenle. Gracias, gracias. Ya tengo que sentarme. Le quedamos un minuto, nada más, acerca de que, bueno, continúan estos planes de seguridad. Estamos nosotros hoy de festejo, estamos festejando un aniversario más de la ciudad de Guayaquil. Ministra, ¿cómo le va? El festejo de la ministra es cruel e indignante, es humillante, es insultante, es ofensivo. La ministra Mónica Palencia debería considerar sus palabras en esta su tierra, en esta tierra ajena en la que ella ha sido nombrada ministra de Estado. ¡Ah! Vamos. Ministra Palencia, sepa que en el Ecuador la no existencia de un plan de gobierno, de una política pública de seguridad, ha motivado que en el país existan más de 3.037 muertes violentas al 30 de junio del 2024. Sepa, señora ministra, que el sexto año fue el más violento, es decir, este mes de junio que acaba, con 592 víctimas de asesinato. Cuando, en febrero, tuvo solo un día menos, pero se cometieron 367 crímenes de este tipo. Señora Palencia, usted, créame, se burla de esta nación y pide que se festeje cuando en realidad el promedio por esos 3.037 asesinatos generarían que tenemos 16 víctimas por día. En Ecuador Inmediato Premium describo con precisión el tema y hablo de lo que significa para la nación el que, en el gobierno del presidente Novoa, en medio de un estado de excepción constante, en medio de un conflicto armado interno, ¿Cómo se cometan tantos crímenes? Robos, asaltos, crímenes, sicariatos, extorsiones, vacunas, chantajes, estafas, estruches, asaltos y domicilios destruidos, ataques a la propiedad privada, afectación al comercio y demás, son parte de aquello que la ministra Mónica Palencia pide que festejemos. La señora no sabe manejar el término seguridad y considera que en el Ecuador se ha reducido el 99% de la criminalidad cuando estas cifras son ofensivas, destruyen cualquier credibilidad del gobierno. No tienen un plan de seguridad y la ministra pide que festejemos. ¡Qué indignante! Yo le pido que me siga en Ecuador Inmediato Premium. Tengo una amplia explicación sobre el tema. Si usted ha visto a lo largo de este editorial, tenemos una cinta informativa en donde ponemos nuestros números de cuentas en Premium, así como también, por favor, apóyenos al Profunding en nuestras cuentas del Banco Pichincha y del Pacífico. Hay el número de RU que habilita también la transferencia de dinero. Ahora más que nunca necesitamos apoyo. Para seguir contando esta historia, que por creer que sea, hay que contarla. Porque nos merecemos un mejor país. Veinte años yo sigo luchando por la vida. Accede desde tu laptop a YouTube. Busca el canal de Ecuador Inmediato. Identifica nuestro logo. Al ingresar, haz clic en el botón Unirme. Te saldrá una pantalla con indicaciones de Ecuador Inmediato Premium. Haz clic en Unirme Nuevamente. Ahí te aparecerá en la pantalla un formulario para llenar. YouTube solo acepta que seas miembro con el pago de una tarjeta de crédito o tarjeta de débito de cualquier banco a nivel mundial. Llena el formulario y aceptas pagar un costo de $3.99 mensual más impuestos. Este costo es fijo y se descontará automáticamente cada mes de tu tarjeta de pago. Puedes suspender la suscripción cuando desees y volver cuando tú quieras. Ahora, haz clic en Comprar y listo. Y eres miembro de Ecuador Inmediato Premium y su club de suscriptores. ¡Gracias!